Música Vamos a proceder a explicar hoy el escape a la toma de pierna simple Es la que utilizan muchos luchadores para proyectar Estamos en combate y él entra a mi pierna Me levanta y me proyecta Una de las formas de defenderse es primero bajar el centro de masa Bajo el centro de masa apoyando mi pecho sobre la espalda de mi oponente Esta pierna cruza un lado Y voy a proceder con mis manos a atraparlo acá Y con mis piernas metido hacia atrás Y lo cierro aquí quedando en una crucifixión Para luego proceder a golpear con el todo su rojo Una variante a la técnica En este caso el entra Ya no me voy a tirar hacia atrás Sino que voy a rodar Hacia adelante en una voltereta Para continuar con las técnicas Muchas gracias y bendiciones